Bueno amigos, estamos con el tercer video Y pues aquí está, miren Así es como va a quitar Hay un montón de videos aquí pintando, eh Para la Maya, ¿no me quedó eso de Chuy? ¿Eh? ¿Me entiendes? Solo eso vino a dejar Chuy A mí me quedó, ¿me entiendes? Ahí ya cambia, ¿ve? Ahí ya queda bien, bien Qué bonito, se mira un cuarto pintadito Recién pintado, más que todo Que después que ya dilata a tiempo Así queda, ¿ve? Todo manchado, así como Y yo no entiendo, ah ¿Saben por qué queda así? May no riega ahí agua Para que las paredes se humedezcan Y mira cómo queda Queda manchada Ahí ve Tú a veces fría No, bien Tiene espuma Y ahorita está cambiando Blanca Ah, sí, inmediato bien Para que ya no queden espumas Y que no, porque quede bien batido Porque como le echamos un cuarto de agua Ajá Que como Ahí ya cambia la cosa, dijo De este lado ya está más o menos pintado Y de este pues Pero bien amigos Ahí está quedando Calimex Oye, ¿y si pinto yo? No va Si quieres Mejor yo quiero pintar anaranjado No Es que yo tengo Quiero Quiero pintar de ese color Igual Mi Mi casa va Si todavía no tengo Cuando tengamos nuestra casa ¿No tiene que va a tener? Este Ah, sí Algún día Cuando tengamos nuestra casa Este Vamos a pintar nosotros Un cuartito Solo un cuartito Porque si no vamos a dejar tofeo Pues sí Y vean Y Mayra compuso el aire acondicionado Le quito el filtro Sujo Y Oye Lo compuso Si está bien No bien, bien, bien Pero Ajá No es como Cuando Cuando empezaba Cuando estaba ahorita Hace ratito No enfriaba mucho Porque tenía Mucha suciedad Yo no sabía que eso Se tenía que limpiar Pues yo sí Pero No lo hiciste Se te olvida Más que todo Sí, nunca Nunca ¿Por qué estar Al estar agachado? Sí Se levanta Se levanta Solo uno Se le pone A ver No, muchachos Vean cómo va quedando esto De chido Calidad Es que el color blanco Queda bonito Pero que esté bien Combinado con otro color Me recuerdo Cuando tú tenías Pintado tu cuarto De este color Ah, sí Porque cuando Nosotros Cuando hablábamos Con Maynor Por celular De José Antes Maynor me mandaba Fotos Cuando estaba acostado O cuando se tomaba Una foto Y me la tomaba Hombre Y me recuerdo Y me recuerdo Que se dormía En una cama De madera De tablas Y así Con las paredes Blancas Yo la mandaba Y le decía Yo soy sexy Ve No, no me vayan a pensar Que eran fotos Desnudas Ustedes Maynor regalala Pues no me vayan a pensar Que es así Pues sí Maynor Aunque sí Una vez Me mandó Una foto Sin playera Pero porque Andaba en el río Cuando teníamos Un día De ser novios Ahí va Te digo Yo soy Ah, sí Me acuerdo Perfectamente No podía 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 Cuando en ese En ese tiempo Todavía no se grababan Videos ¿De verdad? En ese tiempo O tal vez sí Pero solo Wilder O sea No Maynor No Roma No nadie Solo Wilder Yo soy sexy En el tono Que lo dice Es una risa No Yo no sé Sexy es una canción Ah Es mi video De patavito Ya le digo Yo soy sexy Ya sé Sí Aquí estamos Ya Este Uy Qué oscuro Se mira Oye Pero se ve Más claro Que Aquí se ve Más claro Que antes Se ve Más claro ¿Cómo? Porque no hay nada Que atrás Ajá Este Vean Cómo va quedando Sí Miren Esto es como Maynor La pared Esa ya la pintó La de color blanco Ya la pintó Aquí pinte de anaranjado Ah sí 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 Y aquí más Anaranjado Acá pintó todo De anaranjado Esto es el último Aunque no crean Le está costando Pero es porque Lo está haciendo Con brocha Con brochita Lo que pasa es que Quiero ahorrar Lo más Que se pueda En pintura Porque como pueden ver Yo pinté Aquí atrás Ajá Y solo alcanzó Para esto Y se fue Todo el bote De pintura Ajá Entonces Me di cuenta Que pintando con brocha Ahorrar un poco más Escurría menos Y la esponja Pues no Como que no Absorbe mucho Yo que sé que lo hacen Pero se desperdicia Un poco Como que no sé O queda muy pintado Así en un pedazo Queda un bozocón Digamos Entonces Con la brocha Me está yendo mejor Así que Especial con brocha Llevo desde ayer Desde ayer Hasta las 9 Hasta las 9 De la noche Casi como 8 De la noche tal vez Y ahorita Desde las 8 Para las 12 Que son 12 Y ya terminó Esta pared Pero a pura brocha Y esta puerta Yo la lavé Porque Maynard ayer Intentó pintar de blanco Aquí se ve Lo que me costó Quitarle un poco Entonces Este Como se llama Estaba poniéndose Así como cafés Porque la puerta Estaba llena de polvo Estaba bien sucia Entonces Me enchucaba Echaba una lavadita Lo raspó Ahora ya la puedo pintar Y que quede blanquita Esa puerta va a quedar blanca Por cierto Por si se la preguntan Para que combine bien Oye Hoy ya no nos está Ayudando Porque esta Comprar Más pintura Necesitamos Más pintura Blanca Si Porque Este Pongámosle Que Esta se va a pintar De anaranjada Y esto se va a pintar De blanco Como si No porque Este ya estaba Muy viejito Ya Muy viejito Si apenas Lo eché Hace unos meses Ya tiene Un año Ya tiene Más de un año Esto Bueno pues Ahí sigue Y mientras Minor pinta Ya me acuesto Yo le he estado Diciendo Que Que le ayudo Ah por cierto Y anda Juan Carlos Él me ayudó A mí el de hoy Que Me quería Estaba Néstor Que quería Ayudarme Te ayudo Decía Te ayudo Decía Va Puede Le decía Ayudame Puede Como pintar Él no puede Ajá Va pues Ayudame Y ahí Me estuvo Ayudando Y luego Se fue Ya no regresó Creo que fue A comer Mejor me voy Pero que aquí hay Aquí no se Rindó El partito Sí Aquí sí Hay que estar Aquí Todo el día Miren Le emprestamos La escalera Wilder Yo no me voy a Contar el zapato Me voy a contar El calcetín ¿Sabes? Con cuatro Por ahí Llevan Bueno Había una telaraña Sí Se me olvidó La cara Ahí está Pero ya se fue ¿Y por qué hay agua ahí? La pintura Bueno Ahí está Bien Realmente Quedó O sea No quedó Mal Aunque el plan De nosotros Era poner blanco Acá Y anaranjado Ahí ¿Tu plan? Ajá Mi plan Porque el de Maynor Yo no Porque yo ni siquiera Sabía Con lo que Dice El de Maynor Era otro plan Pabio Pinta aquí Y lo pinto Pabio 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 Si pues Ajá Dame Un teléfono Si Encontro Pabio Que 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 No Yo Miren Yo tengo La contraseña De Maynor Y yo Sin embargo Yo no Lo reviso Y Maynor Tiene la contraseña Mía Y sin embargo No me lo reviso Yo no reviso Cállate de teléfono A veces Si como Que estoy usando Y le cae Mensajes Y yo Si me llevas Allí A veces Que O sea Que has visto Los mensajes Que le manda A mi mamá A veces Lo que puede Que yo Estoy usando Un teléfono Para algo Como para Para monetizar Un video Yo que se que O para algo De verdad Digamos que Quería ver Si se podía Compartir algo No sé Y Y cabalito Cállate de teléfono O sea Lo voy a ver Y no le quieres Quintarte los ojos Pues si Oye Tengo miedo De estar aquí Cuidado Ten cuidado En serio O sea Que te caigas Y ahí Si yo No te puedo Agarrar Te agarro la escalera No Pues no puede Con el Oye Aunque no pintes Bien allá No importa Yo prefiero Que no pintes Bien Pero que no Te caigas Nosotros podemos Espera Bueno amigos Creo que vamos a dejar Este video por acá Y seguimos Ya cuando Todo esté pintado Va Y pasemos las cosas Y toque bien Calidad Entonces Nos vemos Adiós Adiós